El país exige un mayor acercamiento a las preocupaciones del pueblo en medio de la tensa situación que vive la economía cubana. Salud pública, acueducto, la agricultura y la vivienda cuentan entre los sectores que generan mayor número de insatisfacciones en Holguín. El Consejo Provincial del Poder Popular convocó a responder de manera oportuna y analizar con rigor cada caso. De ellos son responsables las direcciones de los organismos y entidades implicadas. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en el territorio, Ernesto Santiesteban Velázquez, asistió a la sesión. La gente tiene que sentir que a su caso le dimos el tratamiento, lo revisamos, lo profundizamos y que me están diciendo que no porque realmente no hay otra alternativa. Y no es entretenerlo porque no es ahora dilatarlo y que se pase tres meses y vamos a revisarlo y vamos a revisarlo. No, si lo vamos a revisar, vamos a hacerlo con la mayor inmediatez. Abrir espacios para el diálogo es esencia de estos tiempos. El gobernador, Julio César Estupiñán Rodríguez, apuntó la necesidad de beneficiar a un mayor número de personas desde la red de comercio. Organizando el sistema de distribución y que sea con la mayor equidad posible que llegue a nuestro pueblo de esa manera y que evitemos el debido que después termine en esta manera de comercializar ilegal y con precios extremadamente altos y que a quien afecta, bueno, es a todos nosotros como pueblo y nos parece que ese es un elemento importante. La cita evalúa además el comportamiento de los principales indicadores económicos de la provincia. 293 nuevos actores se aprobaron hasta la fecha, los cuales generaron más de 6.000 empleos. El Consejo convocó a fortalecer el enfrentamiento al delito, la indisciplina social y las ilegalidades. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.